Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Por nuestro pie de llevarme a vivir Donde siempre le puedo caminar He pedido la batalla Señor Recibiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que en la sangre va Con aquellos que no tienen fe En el mundo me entregué luchar Estoy siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He pedido la batalla Señor Recibiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que en la sangre va Todo lo que tendré que sufrir Esto no se encontrará con paz Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le pedido la batalla Señor Recibiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que en la sangre va La corona de justicia ya está Preparada que lucha hasta el fin, el Señor justo puede serán, en el día que tengas de venir. He pegado la batalla, Señor, me diré mi carrera al final, y también he guardado la fe. Yo lo espero que vengas a llevar, he pegado la batalla, Señor, me diré mi carrera al final, y también he guardado la fe. Yo lo espero que vengas a llevar. Hay una fuente en mí, que está brotando. Me está fluyendo, dentro de mí hay una fuente en mí. Me está brotando, me está fluyendo. Me está brotando, dentro de mí hay una fuente en mí. Dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibelo, en mí hay una fuente en mí. Me está brotando, me está fluyendo, dentro de mí. Me está brotando, me está brotando, me está brotando. Vivido hacia ti, Señor Jesús, respiremos. Vivido hacia ti, Señor Jesús, respiremos. Vivido hacia ti, Señor Jesús, respiremos. Vivido hacia ti, Señor Jesús. A la iglesia local, a los hermanos que están conectados a nivel nacional vía internet, pero también a los hermanos que están conectados a nivel internacional vía este medio. Y estamos haciendo lo correcto, difundir la palabra de Dios. Amén. Y en esta hora estamos todos listos para recibir esa gran palabra, ese alimento espiritual. Y dice nuestro profeta que cuando un don es enviado a la iglesia, si la iglesia no lo mira, no lo aprovecha, se vuelve ineficaz. Pero estamos mirando el tiempo, estamos mirando lo que se está hablando. Y les decimos, como comentaba nuestro profeta, vamos a ponernos nuestro casco espiritual, vamos a vencer las leyes de la naturaleza, vamos a levantar nuestras manos y darle gracias y ponernos en esta hora en contacto con Él. Y hoy, el voceador de la palabra, será nuestro hermano, Odmiel González Ruiz, ministro de esta localidad y apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Y que Dios diga, levante sus manos, suéltese y dígale, Señor, aquí estamos. Y quiero llevarme ese alimento especial en esta hora. Amén. Amén. Aleluya. Un gran avivamento llegó, un uncio de lo alto bajó, un gozo sublime envolvió a una iglesia. Que ha dado a luz, una fiesta gloriosa dará, un momento jubiloso venderá, y un regalo del cielo dará, a una iglesia que ha dado a luz. Amén. 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 desde la zona norte, la zona centro y la zona sur de nuestra nación saludamos al cuerpo apostólico, nuestro hermano Antonio Tobar su familia, su iglesia, que Dios lo fortalezca porque el día de ayer tuvieron un fallecimiento de una persona en su iglesia y están pasando una situación triste pero que Dios bendiga a nuestro hermano Antonio Dios bendiga al hermano Mario Villarreal y que él los pueda fortalecer no hay palabras cuando un ser querido fallece que te puedan fortalecer solo es la presencia de Dios Dios bendiga a nuestro hermano Elmer en Tapachula, Chiapas a nuestro hermano Eleazar Ponce en el Valle de México me da gusto ver aquí a nuestro hermano Alberto, su familia Dios bendiga a nuestro hermano Alfredo y Dios bendiga a la iglesia, el Tabernáculo de la Ciudad de México ¿está feliz? yo estoy feliz porque pues la humanidad ha puesto un día mínimo para los padres y hoy es el día del padre Dios bendiga a todos los papás gracias a Dios que nos da la oportunidad de ser padres es un gran privilegio, es una gran responsabilidad bueno, solo queremos disfrutar este día y todos los demás días bueno quiero que tome su Biblia Dios bendiga a todos los visitantes vemos caras nuevas siéntanse bien tal vez no entiendan mucho ahorita pero con el tiempo podrán entender varias cosas tome su Biblia y ábrala en el Nuevo Testamento en el libro, en la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 20 damos gracias a nuestro hermano Alfredo por las transmisiones pasadas fueron de gran bendición y yo creo que usted las puede checar en nuestra página y usted puede tomar esos apuntes y lo que no pudo levantar lo puede volver a retomar a través de la tecnología bueno vamos a tomar la palabra de Dios Efesios 2, 20 ¿lo tiene usted? dice la palabra de Dios así edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo hasta ahí vamos a doblar nuestras rodillas acompáñenme para dirigirnos a Dios en esta mañana poderoso Dios en esta hermosa mañana de resurrección te damos gracias porque nos tienes aquí en tu casa gracias en esta mañana porque podemos respirar gracias porque estamos de pie hoy mucha gente se está debatiendo entre la vida y la muerte mucha gente amaneció en una cárcel en un hospital mucha gente el día de hoy Señor ya no amaneció pero gracias porque mis ojos te pueden ver gracias porque puedo respirar porque puedo mover mis manos porque puedo caminar Señor y mientras haya vida hay una oportunidad en esta mañana te damos gracias gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del calvario y creemos por eso tenemos vida y en esta mañana venimos a la iglesia a honrar tu nombre a ser mejores personas Padre a escuchar tu palabra pero a salir siendo mejores creyentes de este mensaje mejores gente Señor ayúdanos porque te necesitamos nos hacemos a un lado Dios y te pedimos de tu dirección en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo amén lo invito a que tome su lugar si es tan amable amén bueno vamos a a continuar estos ocho servicios especiales que están en vivo y gracias a Dios primeramente porque me da la oportunidad de estar aquí en esta mañana gracias a mi pastor por la confianza de venir y tomar su púlpito bueno en esta mañana 15 de junio del año 2014 vamos a levantar este pensamiento el origen de la edad apostólica háganos señas y nos despegamos el micrófono porque para que se pueda escuchar bien están listos hermanos que nos escuchan bueno vamos a dar inicio eh que es la palabra origen origen es el principio es el inicio o el comienzo de algo dijo el hermano que todo tiene un origen todo tiene un principio y para que yo pueda entender algo primeramente yo tengo que conocer su origen si no conozco el origen yo no voy a poder entender y el hermano Brannan pone un ejemplo muy sencillo y dice si yo tomo un libro abro lo abro y empiezo a leer y tomo la última hoja y dice así Pedro y María vivieron felices y los cierro usted que va a entender de eso bueno usted necesita saber quien es Pedro quien es María cuando se conocieron como se hicieron novios como se casaron para que usted pueda entender dice el mensajero quiere saber quien es Pedro o quien es María regrese al principio regrese al origen de ese libro y cuando usted regresa va a saber quienes son ellos y va a poder entender la historia dice si no regresamos al origen no vamos a poder entender muchas cosas bueno nuestro pastor ha traído este pensamiento los dos servicios pasados la era apostólica el México oiga lo que está diciendo el México y sus resultados bueno para poder entender un poco más este pensamiento vamos a regresar al origen vamos a regresar al principio vamos a hacer historia vamos a ir al pasado en esta mañana yo le pido que usted que nos escucha a la audiencia visible y a la audiencia invisible que nos acompañe y que viajemos al pasado que regresemos el tiempo y que vayamos al origen en esta mañana me puede acompañar usted al oriente al oriente bueno la palabra hemisferio quiere decir media esfera o medio planeta y la tierra la divide en la geografía se utiliza este término de hemisferio para dividir la tierra en dos partes y está lo que es el hemisferio oriente y el hemisferio occidente y hay continentes en un hemisferio y hay continentes en otro hemisferio nosotros en que hemisferio estamos en el oriente o en el occidente en el occidente bueno en esta mañana acompáñenme vamos al oriente ir al oriente es ir a África es ir a Europa es ir a Asia es ir a esos lugares ¿está listo para viajar? bueno ya estando en el oriente surge una pregunta ¿cuándo principió la edad apostólica? vamos a hablar de la edad apostólica ya estamos en el oriente y alguien pregunta ¿cuándo principió la edad apostólica? es buena pregunta ¿no? ¿ya tiene la respuesta? ¿ya la tiene? no la diga guárdela hay preguntas que para poderlas responder tenemos que analizar previamente muchos puntos muchos factores bueno antes de contestar esta pregunta necesitamos ver varios puntos o un punto muy importante para poder encontrar la verdadera respuesta a esta pregunta ¿cuándo principió la edad apostólica? vamos a ver un rato algunas cosas y después vamos a encontrar la respuesta ahora hay una clave muy importante el hermano Brana nos enseña que hay tres razas en el mundo ¿cuáles son esas tres razas en el mundo? judíos gentiles y samaritanos y dice que estas tres razas de donde surgen de donde provienen de cam sem y jefe los hijos de noé después del diluvio empezaron con sus esposas a poblar la tierra y aún vino Dios y les dijo que empezaran a reproducirse y de ahí vienen todas las personas de ahí venimos todas las personas la humanidad dice tú eres mexicano tú eres argentino tú eres peruano yo soy alemán yo soy brasileño yo soy colombiano pero el hermano Brana va más allá va al origen y dice nosotros somos o judíos o gentiles o samaritanos únicamente ya lo de que somos mexicanos eso es donde nos tocó vivir pero nuestros orígenes vienen más allá ahora nosotros este pueblo ¿qué somos? ¿judíos gentiles o samaritanos? gentiles ahorita vamos a llegar a eso ¿qué es un gentil? y usted se va a dar cuenta que es algo muy triste bueno vamos a hablar no de las tres razas de los judíos gentiles y samaritanos únicamente de dos razas de los judíos y los samaritanos para poder dar respuesta a la pregunta ¿cuándo principió la edad apostólica? vamos a hablar de los judíos y los gentiles ¿quiénes eran los judíos? a ver ayuden ¿quiénes eran los judíos? era el pueblo escogido de Dios no hay más era el pueblo con el que Dios estaba lidiando era un pueblo elegido un pueblo escogido con el que Dios estaba tratando lidiando bueno ahora ¿quiénes eran los gentiles? paganos échele más perros adoradores de ídolos dice san pablo los gentiles eran los gentiles era un pueblo era gente sin esperanza y sin Dios en el mundo así lo dice en Efesios gente sin esperanza y sin Dios en el mundo eran paganos adoradores de ídolos eran perros ahí en Mateo ahí en Mateo el capítulo 15 usted encuentra eso ahí con la mujer sirofenicia cuando llega aquella mujer cananea o sirofenicia y si usted busca el origen de un cananeo de esta mujer ella era una mujer gentil y cuando ella viene dijo hijo de David ayúdame mi hija está enferma mira la situación y él se voltea y dice no está bien dar el pan de los hijos ahí está la clave ¿quiénes eran los hijos? los judíos no está bien no es correcto agarrar el pan de los hijos y dárselo a quién a los perrillos o sea tú eres un perro ¿sabía usted que el perro era uno de los animales más? ¿era de los animales inmundo? ¿y los judíos no lo comían? hay una película donde dice prohibido entrar perros y gentiles o sea mire a dónde nos degradaron y aquella mujer dice si soy un perro pero quiero decirte una cosa que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos mire lo que había al principio el gentil si le iba bien se alimentaba de migajas que caían de los judíos pero el tiempo iba a cambiar Dios iba a abrir un tiempo diferente para los gentiles aquella mujer aceptó y dijo si yo soy un perro pero un perro come un perro tiene necesidad uy a veces nos dicen que vivimos mal y ya nos queremos morir el propio Jesús le dijo tú eres una perra así le dijo que es un judío pagano mire usted cuando Jesús viene y le da la comisión a los apóstoles les dice echen fuera demonios levanten muertos hagan esto y aquello pero les voy a pedir un favor solo uno uno por camino de gentiles no vayan por camino de paganos no vayan por el camino de los perros no vayan yo ayer yo ayer que analizaba esto yo me ponía analiza que oportunidad tenemos hoy en día mire donde estábamos éramos los perrillos los paganos la gente sin Dios y sin esperanza pero ahora mira donde te sientas que oportunidad tenemos y es bueno pero es mejor venir y aprovechar esa gran oportunidad que fue puesta en nuestras manos entonces tenemos por un lado a los judíos y por otro lado tenemos a los gentiles quiero hacer una reflexión si hay judíos y hay gentiles bueno pues no batallemos entonces hay apóstoles judíos y apóstoles que a ver otra vez hay apóstoles judíos y apóstoles que gentiles ahora cuando Dios estaba lidiando con los judíos levantó apóstoles judíos o apóstoles gentiles para lidiar con ellos no le está diciendo no vayan por ahí ni se metan con ellos y Dios va a venir y dice a ver ocho apóstoles doce apóstoles gentiles vengan porque quiero que trabajen con este pueblo Dios tenía que levantar apóstoles judíos para trabajar con un pueblo judío ahora dice el mensajero que los apóstoles judíos los doce apóstoles que es Mateo Marco todos estos apóstoles Pedro Juan Jacobo sabe que dice que eran para que lo tengamos bien dice los doce apóstoles eran judíos porque a veces queremos los extractos los doce apóstoles eran judíos usted encuentra sus nombres ahí en el Marcos en el Mateo el Marcos y usted puede estudiar los nombres de cada uno de ellos ahora ¿cuál era el trabajo de estos apóstoles judíos hermano? ¿cuál era el trabajo de estos apóstoles judíos? ayúdenme usted que nos escucha reflexione ahí en su iglesia opine donde está ¿cuál era el trabajo de los apóstoles judíos? tenían que trabajar ¿verdad que sí? ¿cuál era su trabajo? dice la Biblia uno de sus trabajos era estar con Jesús otro de su trabajo era predicar las buenas nuevas sanar enfermedades echar fuera demonios sanar dolencias limpiar leprosos resucitar muertos hacer milagros ese era su trabajo estoy hablando esto para poder entender ahorita cuál era el trabajo de los apóstoles gentiles porque esto ha causado una gran confusión en el mundo entero y lo peor de todo es en gente que creemos este mensaje de restauración eso es lo peor por un simple detalle no escudriñar nuestros mensajes no dedicarle horas al estudio a la lectura a la oración para que se nos abra el entendimiento bueno ahora cuando Dios vamos a hablar de los apóstoles gentiles cuando Dios empezó a lidiar o a trabajar con los gentiles qué clase de apóstoles iba a levantar apóstoles judíos o apóstoles gentiles gentiles porque ahora era un pueblo gentil entonces iba a levantar apóstoles gentiles ahora sabía usted que San Pablo tenía dos nacionalidades cuáles eran esas dos nacionalidades la nacionalidad judía y la nacionalidad romana cuál era la nacionalidad romana gentil y usted lo encuentra ahí en el libro de los hechos no le voy a dar las escrituras porque le voy a de cartaria tiene dos nacionalidades ahora cree que era casualidad que Dios levantara un hombre después de que Dios lidió con el pueblo judío y empezó a lidiar con el pueblo gentil cree que era casualidad que Dios levantara un hombre y vino y buscó y dijo de pura casualidad se me ocurrió este hombre que tiene dos nacionalidades ¿por qué cree? eso representaba algo las dos nacionalidades Pablo por un lado era judío y por otro lado era gentil entonces San Pablo iba a entender si había alguien que entendía el judaísmo las leyes las tradiciones era San Pablo San Pablo era un teólogo era un erudito hablaba varios idiomas era un abogado era un hombre que sabía lo que estaba hablando y sabía las costumbres sabía donde estaban los errores también por eso vino Dios y levantó un hombre que por un lado era judío pero por otro lado era un gentil para saber que iban a hacer ¿qué representaban estas dos nacionalidades? el cambio la transición de los judíos a los gentiles otra cosa la nacionalidad judía aquí hay una gran clave la nacionalidad judía representaba el nuevo nacimiento y la nacionalidad gentil ¿qué representaba? el bautismo del Espíritu Santo esa es una gran clave son como dijo el mensajero son pepitas de oro una nacionalidad representaba el nuevo nacimiento y la otra el bautismo del Espíritu Santo bueno entonces San Pablo tenía dos nacionalidades una judía y una gentil ahora ¿cuáles eran los nombres de los apóstoles gentiles? aquí hay una gran pregunta de los apóstoles judíos ya no la sabemos y ahí viene el Mateo Mateo capítulo 10 está muy fácil pero ¿cuáles eran los nombres de los apóstoles gentiles? a ver Pablo Timoteo Tito Filemón y hay mucha gente que dice y falta aquí las Priscilas y falta Cunas Andrónico y falta etc dice el mensajero el mensajero habla y dice que había muchos hombres que lo apoyaron eran colaboradores compañeros de batalla obreros amigos compañeros de milicia etc pero no eran apóstoles todos aunque era grande el trabajo en Asia pero no crea que había 50 mil apóstoles y 20 mil y hay 20 y hay 15 como si se dieran en macetas había un orden Pablo era la cabeza y de él brotaron Timoteo Tito Filemón y usted los puede encontrar por los trabajos que desarrollaron y son de los pocos que les dirigen cartas personales si o no si o no son de los pocos que les dije cartas personales una vez hablaba con una persona y dice no es que también este era apóstol este también y dice no observa los términos compañero de milicia compañero de batalla amigo de prisión colaborador consiervo amigo todos eran apóstoles y los que había brotaron de los lomos de San Pablo había un orden ahora cuál era el trabajo de los apóstoles gentiles ya vimos el trabajo de los apóstoles judíos echar fuera demonios sacar enfermos levantar muertos hacer esto y aquello ahora cuál era el trabajo de los apóstoles gentiles el mismo cuál era era otro tiempo era otra luz era otra dispensación cuál era el trabajo del apóstol gentil ayúdeme cuál era ordenar la iglesia que más establecer iglesias que más confirmar ministros que más enseñar la correcta doctrina corregir lo deficiente y establecer ancianos por eso Pablo viene y le dice a Tito por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos y el doctor Scofield comenta en las anotaciones de esta escritura y dice tenían hombres como pastores y no eran pastores o eran evangelistas o maestros pero ya estaban como pastores y cuando llega Tito viene y le dice no tú no eres un pastor cómo que yo no soy un pastor si predico todos predican hasta las mujeres hasta el diablo predica tú no eres un pastor cómo que yo no soy un pastor es más te voy a hablar derecho quieres que te diga la verdad no tienes ni un ministerio y tú por esta causa te dejé en Creta Tito 1 5 para que corrigieras lo deficiente cuál era lo deficiente habían puesto hombres en los púlpitos que no tenían un ministerio o que tenían un ministerio pero estaban ocupando otro lugar por eso dijo William Brannan un ministerio mal colocado es una maldición para la gente para la iglesia y Tito vino y dijo tú no eres un pastor cómo de que no si llevo 30 años predicando y tú un jovencito me vas a decir pues aunque sea un joven pero es esto es la palabra del Señor dijo ven tú tú que no has predicado nunca tú si tienes un don pastoral ven te vas a quedar aquí hacían un trabajo hasta que venían y lo confirmaban ese era el trabajo de los apóstoles gentiles más allá de echar fuera demonios más allá de levantar muertos más allá de orar por los enfermos tenían que ordenar la iglesia tenían que venir y establecer la iglesia confirmar los ministerios y decir este es un es un pastor es un evangelista son dos pueblos son dos trabajos diferentes son dos equipos apostólicos diferentes se nos está abriendo el entendimiento podemos entender más lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos mire el trabajo de estos apóstoles era perfeccionar a los santos era edificar el cuerpo Pedro no vino a perfeccionar a los santos Mateo Lucas ellos no vinieron a perfeccionar a los santos para que lo entienda mejor los dos apóstoles ellos hicieron un trabajo ligado al evangelio por eso le dijo id por todo el mundo prediquen el evangelio lleven las buenas nuevas traigan señales y maravillas para que la gente crea que Jesús resucitó de los muertos y está vivo el día de hoy pero San Pablo fue más allá de eso San Pablo y el equipo apostólico llevaron a la iglesia a lugares celestiales este es el mensaje que creemos esto es lo que William Brana nos enseñó bendito es nuestro Dios ahora observe son dos trabajos diferentes dos pueblos diferentes dos tiempos diferentes en la actualidad ya no hay apóstoles judíos si sabía usted eso ya no hay apóstoles judíos pero sabe que porque no hay apóstoles judíos porque Dios está lidiando con los gentiles pero hay gente que se dice ser apóstol y en la actualidad está haciendo el trabajo de los apóstoles judíos y dicen yo soy apóstol porque fui a esta iglesia y eché fuera un demonio y me enviaron a la otra iglesia y soy apóstol y me enviaron a la otra iglesia y soy apóstol y nada más se dedican a predicar a echar fuera demonios a orar por la gente oh soy un apóstol que tristeza decir que es un apóstol eres un apóstol estás haciendo el trabajo de un apóstol judío han pasado más de dos mil años y sigues haciendo el trabajo de un apóstol judío está tremendo eso ya no hay apóstoles judíos pero hay apóstoles gentiles que están haciendo el trabajo de los apóstoles judíos o apóstoles gentiles que establecen iglesias al vapor en un servicio hermanos son años esta iglesia el tabernáculo de la ciudad de México tuvo que pasar 26 años para lograr ser establecida la iglesia de Éfeso de Pentecostés del 33 al 53 cuántos años son y mire usted para poder lograr el establecimiento el tabernáculo Brana cuando empezaron por la década de los 30 y hasta la década de los 60 es cuando el hermano Brana dice el tabernáculo Brana es una iglesia establecida bueno si hay judíos y gentiles y hay apóstoles judíos y apóstoles gentiles entonces también quiere decir que por un lado hay un nuevo nacimiento y por otro lado hay un bautismo del Espíritu Santo ahí es donde lo que hablaba nuestro pastor muchos estamos enredados ahora el problema no es que las denominaciones no entiendan el nuevo nacimiento y el bautismo que es lo mismo eso no es cuál es el problema que los que creemos este mensaje somos los que no los que estamos batallando y no entendemos si o no y no entendemos no entendemos el mensaje ese es el problema venimos a la iglesia oímos y decimos que creemos en William Brana en esto en lo otro y no conocemos nuestro mensaje está feliz este se está gozando es una similar bueno ahorita regresamos bueno entonces por un lado hay un nuevo nacimiento y por otro hay un bautismo del Espíritu Santo y no es y yo sé que en los mensajes el propio William Brana dice que es lo mismo si o no si lo ha leído usted que nos está escuchando lo ha leído si dice uno de los más facilitos es cuenta regresiva ahí dice que es lo mismo pero hay muchos ahora también recuerde que pues William Brana puso piedritas en el camino filtros donde mucha gente se iba a quedar pero gente que iba a ver más allá dijo no yo esto no me lo como hay aquí hay gato encerrado como decimos en México aquí hay un gato encerrado le preguntan le hacen esta pregunta al hermano Brana en COD volumen 1 dice así dice por un espíritu todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo esta es primera de Corintios 12, 12 al 13 si lo recuerda bueno y un hermano le dice en el en el momento que recibimos el nuevo nacimiento esto sucede dice en el momento que dice primera de Corintios 12 dice por un solo espíritu somos bautizados en un cuerpo y dice un hermano tengo una duda cuando en el momento que recibimos el nuevo nacimiento esto sucede es este el bautismo del Espíritu o hay un bautismo después está confundido este hermano con que está confundido con el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo y mire lo que dice el hermano Brana bien es una pregunta una pregunta tremenda hay preguntas sencillas oye me acabas de hacer una pregunta tremenda difícil esta pregunta no cualquiera la puede contestar dice Apocalipsis 17 pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando el comience a tocar la trompeta el misterio el misterio de Dios y dice el mensajero que el misterio no solo era uno eran muchos misterios y uno de los más grandes misterios era el bautismo del Espíritu Santo quien lo iba a enseñar el bautismo del Espíritu Santo en los colegios con los catedráticos quien lo iba a enseñar los doctores en letra en filosofía quien lo iba a enseñar tenía que ser un mensajero y dice me has hecho una pregunta tremenda pudiéramos utilizar el resto de nuestro tiempo en esta pregunta hoy en la noche y mañana en la noche y así sucesivamente pero estoy tratando de hacerlo lo más rápido y sencillo que puedo y se te voy a dar la respuesta no es lo mismo dice no cuando usted cree en el Señor Jesucristo entonces usted recibe el nuevo nacimiento como dice San Juan 5.25 cual es esa 5.24 que dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y que y crea al que me envió que más tiene vida eterna y no vendrá condenación pues ha pasado de muerte a vida en español ha nacido de nuevo porque tuvo fe porque creyó dice el mensajero cuando usted cree en el Señor Jesucristo entonces usted recibe el nuevo nacimiento cuando usted cree en el Señor usted recibe un nuevo pensamiento una nueva vida pero no es el bautismo del Espíritu Santo ahí está la clave pero no es el bautismo del Espíritu Santo usted recibe vida eterna es un dión de Dios que se le ha dado a usted a través de la gracia soberana por haber aceptado el don de Dios cuál es el don de Dios cuando Pedro les dijo en Hechos 2.28 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis después de que se bauticen el don del Espíritu Santo y dice William Brana que es el don del Espíritu Santo que es el don de Dios el nuevo nacimiento ven el que oye mis palabras y crea el que me envió tiene vida eterna vida eterna ese es el nuevo nacimiento pero pero el bautismo del Espíritu Santo lo pone a usted en el cuerpo de Cristo son dos cosas diferentes y otro extracto dice así y por un Espíritu somos bautizados en un cuerpo esto es correcto ve el bautismo del Espíritu Santo es un acto diferente del nuevo nacimiento el bautismo del Espíritu Santo es un acto diferente al nuevo nacimiento uno es un nacimiento y el otro es un bautismo uno le da vida eterna y el otro le da poder poder a la vida eterna para operar lo captó usted ahora amigo que nos escuchas lo captó usted ahora porque hay iglesias batallando y atoradas en que es lo mismo no es lo mismo son dos cosas diferentes está más claro verdad que nos conviene conocer nuestra doctrina ahora cuál fue el trabajo del Señor Jesucristo cuál fue el trabajo del Señor Jesucristo que vino a desarrollar aquí en la tierra también predicó hecho fuera de mon hizo muchísimas cosas cuál fue el trabajo a ver dígame alguien le póngase de pie y grite fuerte cuál fue la doctrina de Jesucristo en la tierra nuevo nacimiento eso es verdad Jesucristo vino a dar sabía cuál era lo que necesitaba la raza humana nadie había hablado del nuevo nacimiento ni Elías nadie ni Abraham ni Jacob nadie había hablado del nuevo nacimiento era un tema reservado únicamente para el Señor Jesucristo cómo iban a hablar de nuevo nacimiento gracias si todos tenían una naturaleza de pecado aquí tipificada con una serpiente por esto vino y les dijo que iban a echar fuera serpientes a los apóstoles pero usted no encuentra ningún apóstol que echó fuera serpientes porque ellos tenían primeramente las serpientes y alguien se las tenía que sacar y el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu Santo como un estruendo sacudió y ahí estaba ese fuego las manos del Dios mismo vinieron y sacaron las primeras 120 naturalezas de pecado las primeras 120 serpientes de los corazones y les dijo ahora si Pedro Juan Mateo Lucas vayan y cumplan lo que le dije en Marcos 16 que iban a echar fuera serpientes ¿por qué? porque ya saqué la que ustedes tenían en el corazón ahora si ustedes pueden hablar de algo que están viviendo Jesucristo giró sobre el nuevo nacimiento y habló de vida eterna y se paró con Nicodemo y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver no puede entrar al reino de Dios y Nicodemo era un teólogo Nicodemo no era un burro bueno es que así se dice aquí burro al que no estudia o al que le va mal no pobre perdonen que nos perdonen los burritos Nicodemo era un hombre cuando le hablaron del nuevo nacimiento dijo yo he ido a Harvard yo estuve en el TEC de Monterrey en la VM y eso no me lo enseñaron pues no te lo va a enseñar nadie porque estaba ahí Jesucristo para revelarle porque era también un misterio el nuevo nacimiento Jesucristo giró sobre el nuevo nacimiento Jesucristo se enfocó ahí porque sabía que si el hombre no cambiaba su naturaleza de pecar el hombre estaba perdido ahora una reflexión cuando usted viene y hace un trabajo como ministro y dice vamos a hacer servicios especiales y mete a la iglesia dos, tres meses cuatro meses en servicios especiales para el nuevo nacimiento ¿con qué va a cerrar sus servicios? ¿verdad que es ilógico cerrarlos con bautismo de fuego con adopción con bautismo en agua ¿con qué los va a cerrar? ¿con qué va a coronar su trabajo? como pastor como ministro pues con el nuevo nacimiento entonces Jesucristo habló tres años y medio del nuevo nacimiento ¿y con qué iba a cerrar su trabajo? pues Hechos 2 es el cierre de su trabajo son las primicias de su trabajo y dice en este libro y en otros más que los primeros 120 frutos nacidos de nuevo se dieron en Pentecostés y luego decimos que Pentecostés es el bautismo del Espíritu Santo ¿cómo va a ser el bautismo del Espíritu Santo? había algo más allá de Pentecostés por eso William Brown dijo vamos más allá hay algo más grande hay una luz mayor mire para el que no me cree que Pentecostés no es el nuevo nacimiento no le digo a las denominaciones le digo a los que creemos este mensaje no quieren el nuevo nacimiento porque el nuevo nacimiento es algo un poco de alboroto es como cualquier otro nacimiento cualquier nacimiento es un alboroto no importa donde sea si es en un corral de cerdos o un pesebre o si es en un cuarto de hospital pintado de color rosa es un alboroto y también el nuevo nacimiento es un alboroto amén lo hará usted hacer cosas que usted nunca pensó que haría pararse en una esquina golpeando un pandero cantar gloria sea Dios aleluya gloria a Dios alabado sea Dios pues usted se comportará como un maniático eso fue lo que le hizo a los apóstoles eso fue lo que le hizo a la Virgen María se portó como una como una borracha eso fue el alboroto en la sociedad que fue más que fue más desordenado que ese montón de judíos decorosos ese día en Pentecostés al ver esa gente saliendo con labios tartamudos saben ustedes lo que tartamudeaban estos hechos no no nacimiento gritaban lloraron moquearon babearon se ensuciaron era un desorden alboroto y gritando y dicen todavía esto es el bautismo de fuego el bautismo de fuego es algo sublime es un silbo apacible que te trae y dice William Brana pues el bautismo del Espíritu Santo ni te hace más cristiano porque ya eres solo te coloca en tu posición ahora ese fue el trabajo de Jesucristo ahora cual fue el trabajo de San Pablo ahí empezó ahí hay un cambio si Jesucristo vino y llevó y llevó a la gente al nuevo nacimiento y San Pablo ¿a dónde la tenía que llevar? ah no ahí mismo pues entonces ¿para qué Dios levanta a San Pablo si ya había hecho Jesús el trabajo? tenía que llevar más allá más allá al bautismo del Espíritu Santo escuche usted el trabajo de San Pablo era el bautismo del Espíritu Santo y cosas como establecer la iglesia ordenarla confirmar ministros corregir pero mire página 147 ¿ya se quiere ir? dice así mire la iglesia verdadera se agarró de la enseñanza original de San Pablo la enseñanza original de San Pablo y el bautismo del Espíritu Santo con señales que le seguían y confirmando la palabra que enseñó Pablo la iglesia dice la verdadera iglesia estaba basada en el bautismo del Espíritu Santo este es el origen el bautismo por eso cuando decía el hermano Alfredo el domingo y tomaba el libro de Efesios 1.1 en adelante San Pablo le está hablando a gente que había llegado a lugares celestiales que había logrado su posición que había logrado el bautismo del Espíritu Santo y decía el domingo pasado por eso San Pablo habló de perfección y que te da la perfección el bautismo del Espíritu Santo te lleva a esa perfección dice Jesucristo habló y dijo sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos pero San Pablo vino y lo ejecutó y si usted mira ese extracto donde dice el mensajero los profetas lo hablan y los apóstoles que lo ejecutan y Jesucristo vino como el profeta de profetas y habló de perfección pero quien lo ejecutó el apóstol San Pablo aunque dice William Brannan que San Pablo fue un profeta San Pablo fue un apóstol fue un evangelista fue un maestro y San Pablo fue un pastor de la iglesia de Éfeso San Pablo tenía los cinco ministerios y hay gente que dice que tú no, no como que eres pastor y apóstol estás cerrado ay hermano nos hace falta leer nos hace falta escudiñar yo le digo a mi esposa que me roben todo lo que tengo solo una cosa no mis libros eso es lo que más amo porque gracias a eso mi entendimiento se ha empezado a abrir ahora Jesucristo trajo una luz a la tierra no por eso él se paró y dijo yo soy la luz del mundo cuál era la luz que trajo a la tierra Jesucristo que nadie la conocía que estaba escondida ningún profeta le había hablado pues la luz de nuevo nacimiento si o no ahora San Pablo no dice yo soy luz a quien a los gentiles ahora cuál era la luz para qué Dios iba a levantar a San Pablo y traer una nueva la misma luz que trajo Jesucristo con respeto lo digo tenía que ser otra luz mayor más grande y cuál era la luz que trajo San Pablo tenía que traer una luz más allá del nuevo nacimiento pero San Pablo primeramente se tuvo que encontrar con Dios sabe usted dónde nació cuándo nació San Pablo de nuevo esta es otra controversia cuándo nació San Pablo con Ananías no que dijo Ananías no señor este no me lo mandes si este hombre tiene poder fuero autoridad es mejor que diputado senador y políticos chafas este si tiene autoridad trae hasta las cartas para meter a la gente en la cárcel dice haz lo que te dijo y llegó ahí Pablo dijo y vino Ananías y dijo pues tengo un nombre y dice la escritura es Hechos 9 Hechos 8 Hechos 9 parece en el nombre del Señor de San Pablo recibe tu nuevo nacimiento y por qué se lo estaba dando porque Ananías era un judío Ananías había logrado un nuevo nacimiento y estaba dando lo que de gracia había recibido y muchos dicen que no que ese es el bautismo Ananías nació de nuevo ahí perdón San Pablo con Ananías y aún dice que hasta se bautizó y se le cayeron las escamas aunque dice William Brown que su aguijón de San Pablo ¿cuál fue? la vista una sanidad no sé si a medias pero siempre tuvo un aguijón San Pablo fue más allá San Pablo fue a otro espacio fue al bautismo del Espíritu Santo por eso Pablo habla de los lugares celestiales de perfección de posición eso es lo que habla Pablo ahora cuando usted lee el libro a los hebreos muchos autores dicen que no saben quién es quién escribió el libro el escritor porque el autor de la Biblia ¿quién es? es Dios el Espíritu Santo y un escritor eso es diferente el que lo escribió nada más el que Dios el vaso que utilizó escríbele ahí pero mire lo que dice Hebreos 6.1 me encanta para que entienda la diferencia entre el nuevo nacimiento y el bautismo dice así pero mucha gente dicen que no saben quién escribió Hebreos dice William Brown ¿sabe quién escribió el libro de Hebreos? San Pablo ¿y sabe qué es un hebreo? un judío ¿y sabe a quién le está hablando Pablo? a los judíos y les dice así judíos dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo en singular o plural dice doctrina de Cristo singular ¿verdad? solo Cristo trajo una doctrina dejando ya los rudimentos y que es la palabra rudimentos conocimientos básicos dejando los conocimientos básicos del nuevo nacimiento que trajo Cristo vamos adelante a la perfección al bautismo del Espíritu Santo más claro hermano ya no puede ser dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo ¿cuál fue la doctrina? en el mensaje es menester nacer de nuevo y más mensajes dice el profeta que William Brannan él giró sobre la doctrina del nuevo nacimiento y San Pablo dice con respeto no menospreciando el trabajo de Jesucristo pero quiero decirles una cosa vamos más allá adelante vamos a la perfección vamos hay algo más de lo que trajo Jesucristo y no es mío él me lo dio a mí y yo lo quiero compartir pero abran sus ojos miren lo que está aquí amén bueno escuche esta clave el apóstol Juan era un judío si lo recuerda él era el más joven el que siempre se recargaba en el regazo de Jesucristo y luego le echaban bronca le echaban pleito que porque siempre estaba ahí con Jesucristo y Pedro se enojaba se enojaba a Mateo se ponían celosos si conocen el espíritu de los celos todos dijeron amén hasta las jovencitas y los jovencitos bueno el apóstol Juan escuche esto estuvo con el Señor Jesucristo el apóstol Juan estuvo en Pentecostés con los doce apóstoles y el apóstol Juan el mismo apóstol estuvo con San Pablo que testigo más grande no podía levantar podía levantar Dios para mostrarle a la gente que el nuevo nacimiento y el bautismo eran dos cosas diferentes otra vez San Pablo perdón Juan el apóstol Juan estuvo con el Señor Jesucristo caminó convivió durmió con él platicaron pero también estuvo con los apóstoles en Pentecostés pero también estuvo con San Pablo y mire la visión Juan entendió el nuevo nacimiento porque lo vivió pero también entendió que había algo más allá del nuevo nacimiento y ese algo era el bautismo del Espíritu Santo hermanos ¿sabe qué? por eso San Pablo lo dejó como el pastor de la iglesia de Éfeso ¿cómo iba a dejar un hombre como pastor de la iglesia si no entendía que el nuevo nacimiento y el bautismo de fuego eran dos cosas diferentes? ¿usted haría eso hermano? ¿cómo va a venir y poner una gran responsabilidad? básicamente Juan quédate aunque tú dices que el nuevo nacimiento que el bautismo de fuego fue ahí en Hechos 2 y estuviste no yo no digo ese fue el nuevo nacimiento Juanito estás tremendo ¿sabes qué? Dios va a honrar tu fe vas a ser el pastor de esta iglesia siendo un judío vas a estar al frente de esta iglesia gentil porque la miraste porque la viste y Dios viene y le dice por tu visión por tu entendimiento ven Juan y lo agarra y le dice ven vamos a la isla de Padmas y todavía te voy a abrir más el panorama y te voy a mostrar las siete edades de la iglesia los 144 mil y te voy a empezar a mostrar el trono y todo lo que va a acontecer ¿cómo Dios le iba a mostrar eso a un hombre que no entendía el nuevo nacimiento y el bautismo de fuego? dígame ¿cómo? ¿cómo lo iba a hacer Dios? pero Dios supo quién era Juan Dios supo que Juan seguía la visión de Pablo y no se extravió y no dijo ahora que soy pastor quiero decirles que lo que dijo mi ex pastor Pablo es mentira no hermano no se paró a echarle en contras a San Pablo se paraba y decía lo que dijo mi pastor San Pablo esa es la verdad son dos cosas diferentes son dos etapas distintas imagínense cuando Pedro Juan le decía a los judíos y los judíos aunque son mis hermanos y soy de nacionalidad judía se quedaron en el nuevo nacimiento pero yo fui más allá al bautismo de fuego no se metía en problemas aleluya ya vamos a terminar y dice el mensajero eso que en la primera iglesia había judíos ¿sí o no? había judíos eran gentiles pero también había judíos bueno después de esta introducción todavía no encontramos la respuesta de cuando empezó la edad apostólica ya hasta se lo olvidó ¿verdad? ¿cuándo empezó la edad apostólica? ahora sí ya después de esta introducción que vimos que hay judíos que hay gentiles que hay apóstoles judíos que hay apóstoles gentiles que hay un nuevo nacimiento que hay un bautismo del Espíritu Santo ahora sí surge la pregunta ¿cuándo principió la edad apostólica? no, no, no ¿cuándo empezó la edad apostólica? entonces aquí hay una clave sí, otra vez quiero que me ponga atención espere si hay judíos y hay gentiles y si hay apóstoles judíos y hay apóstoles gentiles y si hay un nuevo nacimiento y si hay un bautismo del Espíritu Santo entonces hay una edad apostólica judía y hay una edad apostólica gentil ya lo entendimos hay dos edades apostólica ahora ¿cuándo empezó la edad apostólica judía? ay, ahora sí usted ayúdenme la judía pentecostés ¿en qué año? ah 3-3 año 33 después de Cristo ¿en qué lugar? en Jerusalén ¿quién la encabezó? ¿quién era la cabeza? era Pedro no Pedro era el que se daba los cerrones con San Pablo y no le ¿qué le dijo hermano Alberto? ¿eres un qué? Pablo le dijo a Pedro un con ese empieza simulador ¿qué es un simulador? paréceme que es un hipócrita uno que aparenta no tú Pablo y dices y les enseñas al judaísmo tú ni lo vives no Pablo agarró a Pedro imagínese hermano cuando se tocaron chocaron esos dos esas dos fuerzas no hombre dos cabezas se toparon cabeza con cabeza sale el húmbro ¿verdad? como se fuera con Moisés ahí salían sartenes gritos escuche la edad apostólica judía empezó en Pentecostés en el año 33 en Jerusalén la encabezó Pedro Pedro la encabezó ¿verdad? y ahora ¿cuáles fueron los resultados de esa edad apostólica? porque el hermano Alfredo trajo el tema la era apostólica al México y sus resultados yo ya ni voy a llegar ahí pero no sea a menos que el hermano Ponce sea a sus derechos ¿cuáles fueron los resultados de la edad apostólica judía? hermanos sanidades milagros tenían todas las cosas en común una buena economía ¿qué más? esos eran los resultados de esa edad apostólica judía ahora vamos a la edad apostólica gentil otro tiempo otro espacio otro pueblo ¿cuándo empezó la edad apostólica gentil? a ver a ver ayúdeme ¿cuándo empezó para usted aunque se equivoque no importa? ¿cuándo empezó para usted la edad apostólica gentil? en el año 53 ahí está la respuesta con una iglesia establecida ¿cuándo empezó en el año 53? ¿dónde? ya no era Jerusalén ¿verdad? ahora era Éfeso era otro lugar ¿quién encabezó esa edad apostólica? a ver dígalo fuerte ¿quién encabezó la edad apostólica gentil? Pablo el apóstol Pablo ¿dónde? ¿cuándo principió en el año 53 después de Cristo? ¿dónde? en Éfeso ¿a qué? ay se me olvidó esto era lo más importante la edad apostólica judía ¿a qué unción estaba ligada? y la edad apostólica gentil ¿a qué unción estaba ligada? ya lo dijo usted la edad apostólica judía estaba ligada a la unción del ¿qué? del nuevo nacimiento y la edad apostólica gentil estaba ligada a la unción del nuevo nacimiento igual algo más a la unción del bautismo del Espíritu Santo que no se le olvide eso cada edad traía una unción la edad apostólica judía era la unción del nuevo nacimiento no dice la escritura que cuando iba Pedro y Juan caminando y venían incontentos y venían felices y cuando ven un cojo y llora tú ¿qué? oye unas moneditas no traes no monedas traigo algo más que eso mira no traigo oro ni plata pero lo que tengo te doy tengo el nuevo nacimiento tengo lo que pasó en Pentecostés en el nombre de Jesucristo levántate y anda y dice William Brannan que cuando pasó eso el diablo se cayó de su hamaca o de su mecedora y dijo ¡ah! algo pasó pero después dice William Brannan que eso lo aprendió tanto el diablo lo estudió tanto el que lo llegó a controlar y dice con el nuevo nacimiento llega el momento que no podemos vencer a los filisteos había algo más allá bueno entonces la edad apostólica gentil estaba ligada a la unción del bautismo de fuego ¿quién la encabezó? San Pablo y aquí está lo que quería llegar ¿cuáles fueron los resultados de esa edad apostólica gentil? iglesias establecidas ministros confirmados un orden mayor una visión más clara y otra clave que no se le puede pasar uno de los resultados de la edad apostólica gentil fue una reproducción apostólica se tenían que reproducir y se tenía que cumplir Efesios 4 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles en plural no dice él constituyó a un apóstol a un profeta dice apóstoles y entonces cuando la edad apostólica gentil viene uno de sus resultados es la reproducción apostólica y en eso viene y brota Tito brota Timoteo pero de dónde brotan de los lomos de San Pablo no brotaron de Bernabé no brotaron de Demas brotaron de los lomos de San Pablo entonces si había apóstoles si había una reproducción había una línea había un conducto y venían a través de San Pablo hoy en día se levantan apóstoles en todos lados y que por allá y por acá como plantas como dicen de ornamentos se dan ya cada rato y tú le preguntas a esos apóstoles y quién es tu padre no pues Jehová es mi pastor y mi padre no 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 sea religioso quién es tu padre tu padre quién es por eso San Pablo se paró y agarró y le dijo aunque tendáis muchos ayos en Cristo yo yo soy su padre yo los engendré San Pablo se parejo yo soy el padre de todos ustedes y Timoteo sabía quién era su padre el apóstol Timoteo decía mi padre San Pablo Tito decía mi padre San Pablo y en este tiempo podemos hablar que en México ha habido una reproducción apostólica y yo sé quién es mi padre y mi padre se llama Alfredo González no mi padre literal el padre que me engendró en el apostolado yo tengo un padre y no me avergüenzo de decir quién es mi padre el hermano Alberto tiene un padre el hermano Antonio Tobar tiene un padre el hermano Eleazar Ponce tiene un padre el hermano Elmer Mendes tiene un padre y gracias a ese padre estamos aquí en esta mañana cumpliendo la palabra de Dios y nuestro hermano Alfredo trajo el tema la era apostólica en México y sus resultados y quiero decirle en esta mañana yo soy un resultado de la era apostólica en México pero también las iglesias establecidas y ustedes este pueblo mexicano que ha creído en Dios somos un resultado estamos listos estamos felices póngase de pie la verdad yo quisiera continuar pero vamos a parar está contento de lo que tenemos está feliz ahora sí vamos a poder entender más la era apostólica en México una era apostólica allá y esa era apostólica se fue de Éfeso a Esmirna de Esmirna se fue a Pérgamo hasta el año 325 que pasó en el año 325 Satanás Satanás vino y rompió Satanás vino y golpeó y Satanás vino y le pegó al ministerio de la iglesia establecida pero por eso dijo espéreme con esto vamos a terminar un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa yo no tengo nada en contra de las escuelas yo aún estudié pero la escuela solo te convierte más intelectual la escuela te aleja más de Dios no estoy dijo William Brown no estoy a favor del analfabetismo pero la escuela te hace razonar más la escuela te hace que mires y no es que no entiende y es que así no, no, no hay una escuela y es la escuela de Dios y a William Brown se paró un hombre y le dijo un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa Harvard, Oxford póngale el nombre que usted quiera claro que eran escuelas de teología en esta misma ciudad vino y me dijo quiero corregirle a usted algo hermano Brown cuando usted tenga tiempo y él respondió William Brown respondió esta es la mejor oportunidad tengo mucho tiempo venga y veremos entonces él vino y le dijo señor Brown usted es muy honesto y sincero pero usted está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica y dijo la edad apostólica cesó con los apóstoles uy dice cuáles apóstoles son los judíos ni cuenta te diste que todavía había gentiles y eso que fuiste a la escuela mejor me hubieras donado para mis campañas ese dinero que te gastaste en las escuelas si o no y dice oh la primera cosa que le quiero preguntar mi hermano es cree usted en toda la palabra de Dios y cree que es inspirada y le dice si si señor absolutamente lo creo dije entonces puede mostrarme usted en la palabra donde la edad apostólica cesó y sacó su ilia el teólogo ahí ya me lo imagino ahí estaba el teólogo a ver ahorita permítame y le dio vueltas y ay señor donde edad donde es que no me topé con uno que yo no había ido a su escuela y yo dijo ya acabaste espérame espérame dame cinco minutos yo me acuerdo que un maestro que tuve de teología me dijo espérame como decían aquellos profetas elías le gritaba a los profetas de Baal háblenle tal vez está dormido su Dios y hasta se reía se burlaba de ellos ahí estaba William Branagh no vas a encontrar en una escritura quiero decirte una cosa la edad apostólica nunca cesó quiero decirte esto quiero decirte esto la edad sigue en vigencia la edad apostólica ciertamente cuantos el Señor nuestro Dios llamare cuantos más el llamare seguirá siendo entonces la edad apostólica porque Jesús es el mismo de ayer hoy y por los siglos así dijo Dios la edad apostólica nunca cesó no cesará continúa está feliz porque estamos viviendo tiempos apostólicos en México quiere cantar un canto y después oramos para cierre sus ojos allá en el norte en el sur en el centro si estás en tu casa y donde quiera que estés vamos a cantar es un canto levanta tus manos cierra tus ojos no mires a nadie para que veas cómo se siente adorar a Dios con los ojos cerrados hubiera desmayado yo si no creyere que veré oh Señor Señor de la gloria a mi eterno redentor al que mis fuerzas renovó para seguir hacia fe por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí esas virtudes desplegar desde fe amos fraternal piedra de corona ahí descenderá dígale con todo su corazón cierre sus ojos levante sus manos este es un nuevo oficio un tiempo de reclamar Josué quiero mi monte y mi posición de Cristo para mí esa es mi heredad este es un nuevo oficio un tiempo de reclamar Josué quiero mi monte y mi posición en Cristo para mí esa es mi heredad para mí esa es oh Señor mi heredad mi heredad Aleluya ahora sí vamos a dolar nuestros rodillos y vamos a hacer una oración poderoso Dios gracias que pudiéramos decir en esta mañana la primer palabra es gracias 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 por lo que está en mis manos gracias por lo que un día pasó en el oriente hoy lo estamos viviendo en el occidente en tierras americanas quizá yo quise andar al lado de San Pablo de Timoteo de Tito y de grandes hombres pero Dios hoy tengo hombres a mi lado que puedo venir y estrecharles mis manos y decirle gracias a nuestro hermano Arruedo por abrir esta edad apostólica en México aquel 22 de agosto del año 2010 en Centro Banamex te damos gracias abre mi entendimiento Dios que es más tarde de lo que pensamos Señor permítenos ver lo que está aquí Señor y si algún hermano Señor está enfermo tiene una necesidad ahí en su lugar que él pueda creer que hoy se va diferente en esta mañana por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo gracias porque tú me permitiste ser un mexicano pero te damos más gracias porque somos tus hijos porque estamos viviendo una era apostólica en México gracias Padre por todo lo que tú nos has dado permítenos seguir preparándonos para nuestra convención mexicana ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén no hubiere desmayado yo si no creyere que veré a mi eterno redentor al que mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí esas actitudes desplegar ese peamo fraternal piedra de corona ahí descenderá este es un nuevo empeño un tiempo de reclamar no soy quiero mi monte y mi posición en Cristo para mí para mí esa es mi heredad este es un nuevo empeño un tiempo de reclamar gozo quiero mi monte y mi posición en Cristo para mí esa es mi heredad hubiere desmayado hubiere desmayado yo si no creyere que veré a mi eterno redentor al que mis fuerzas no voy para seguir para seguir hacia perfección por eso por eso no descansaré hasta que Cristo sea en mí esas virtudes esas virtudes desplegar 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 amor fraternal tierra de corona ahí ahí descenderá este es un nuevo empeño un tiempo de reclamar no sé quiero mi monte y mi posición en Cristo para mí esa es mi heredad este es un nuevo empeño un tiempo de reclamar por eso yo quiero mi monte y mi posición en Cristo para mí esa es mi heredad para mí esa es oh Señor mi heredad aleluya 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 Gracias.